¡Qué detallazo! Vamos a mensajear con la muerte Una colcheta de chinos que en el retrato trae Al señor de la montaña de los trones y demás Cuernos del diablo, junto a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león, pues vengo de uno Siempre ha mapeado, pues no somos culos Cuajo perfiles a balones, se le extraña Pues nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Pura doble pelo Pura y un gancho viejo Pura y un gancho viejo Pura y un gancho viejo Y un comando de inseguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Melena de uno, pues vengo de uno Siempre ha mapeado, pues no somos culos Bajo perfiles a balones, se le extraña A un rey ser que nunca se olvida Pelicos, somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios No es pecado, no así es esto Les pido perdón a mi Dios Pero pobre pebejo Chau Chau Que detallazo va a mensajear con la muerte Una coltete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, junto a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Y después nunca se le olvida Melico ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Por el doble pelo Por el union agaché viejo Polvo y sansor Como de aquellos botones Que para la fin y que eran serio Y han de brincar Me enamoro el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, mejor rita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me vengo de una, pues vengo de uno Siempre amagiados cuando somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios No es pecado, no haces esto 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 Que detallazo Vamos a mensajear con la muerte Una coltete de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Vuelto a tu inseguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y me gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Si está mapeado pues no somos culos Cuajo perfil el chabalón Y se le extraña Que ese buen nunca se le olvida Delico ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero si es el seto Por los pecados Por los pecados Y con el corridón del ángel azul Y con el corridón del ángel azul De aquellos botones Que pa' la fin Y que eran seguido Y han de brincar Me enamoro al dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando Mi seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y me gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos o no Me vengo de uno Pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfil el chabalón Y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delico, somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Por los pecados Así es esto ¡Suscríbete al canal! 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 Y se le extraña Y después nunca se le olvida Y luego ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero si es esto Y luego ya somos delicos morimos Pa' la fe ni que era en serio Y hay que brincar Me enamoro al dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando de inseguridad Viejo lo venverguesa Para el polvo traficar Dios siempre me puede Me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Y de nadie uno pues vengo de uno Siempre ha maquillado Pues no somos culos Bajo perfil El cabalón Y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos Somos delicos morimos Y con el corrido Del ángel azul Le pido perdón A mi Dios Por los pecados Pero si es esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que detallazo va a mensajear con la muerte Una colchete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a tu inseguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita te lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfiles a balones, se le extraña Pues nunca se le olvida, ya somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Y con el corrido del ángel azul Y con el corrido del ángel azul Que la finicera enseguida lo hay en que brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comandom inseguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar En la sangre traigo el setecientos o no Me venga de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña A un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos marimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecan, no haces esto Yo soy Junior Pero el golpe viejo Que siga la mata dando viejo Que detallazo va a mensajear con la muerte Una coche de chinos que de retrato trae al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, junto a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del bar En la sangre traigo el setecientos o no Con melena de león pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Pero ese pues nunca se le olvida Delicos ya somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero no haces esto No hayas esto No hay duda No hay duda Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me puede, mejor rita de legua En la sangre traigo el setecientos o no De nada de uno pues vengo de uno Siempre amagiados cuando somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos, somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios No es pecado, no así es esto Die 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Qué detallazo va a mensajear con la muerte Una colcheta de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los trones y demás Cuernos del diablo, junto a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo transitar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Cuajo perfil, el sabalón y se le extraña Pues nunca se le olvida, ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si el sexto No hay Por el doble pegueno Por el junior ice viejo Por el violón del ángel azul Como el de aquellos fotones Que pa' la fin ni querrán seguido ya te brindar Me enamoro al dinero quiero, quiero y quiero más Un cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, verguesa para el pueblo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me venga de uno pues vengo de uno Siempre amagiados pues no somos culos Bajo perfiles cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Sus pecados, no así es esto ¡Oh, Junior! Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Un acolete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los trones y demás Cuernos del diablo Tanto a tu inseguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita te le va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Pues nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Por los pecados Por los pecados Y con el corridón del ángel azul Por los pecados Por los pecados Y con el corridón del ángel azul Y con el corridón del ángel azul Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Por los pecados Y con el corridón del ángel azul ¡Suscríbete! 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 Que detallazo Va a mensajear con la muerte Una colchete de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los trones y demás Cuernos del diablo Junto a mi seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado Pues no somos culos Cuajo perfil El chaval lo dice Se le extraña Porque después nunca se le olvida Delico ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero si es esto Por el doble pelo Por el junior high Viejo Gordo y Sansón Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comazo de inseguridad Viejo lo ven, vergüenza para el polvo traficar el dios Tú crees que yo no sé lo que trae más Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte Sentirte, serte y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Pero es que ya no sé lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte Al centro y de cerca y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Mmm Siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me venga de una, pues vengo de uno Siempre amagiados, pues no somos culos Bajo perfiles, cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios No es pecado, no así es esto ¡Ai! Oh Junior, corazón de pebejo Chau, me siga la matadando viejo Qué detallazo va a mensajear con la muerte Una colchete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, junto a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Cuajo perfil esa balonista le extraña Pues nunca se le olvida Delicos ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Con el corridón del ángel azul Con el corridón del ángel azul a la fin y que eran seguido y han de brincar, me enamoro al dinero, quiero, quiero y quiero más. Cuernos del diablo y un comando de inseguridad, viejo lo ven, vergüenza para el polvo traficar, Dios siempre me puede, me gorrita de legua, en la sangre traigo el 701, me ven a de uno y después vengo de uno, siempre amagiados pues no somos culos, bajo perfil el cabalón y se le extraña a un rey ser que nunca se olvida, bélicos somos bélicos marimos, y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios, no es pecado, no haces esto. Wal-Nike Wal-Junior Wal-Junior Que detallazo va a mensajear con la muerte Una colchete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo transitar Dios siempre me cuida y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfil el sabalón y se le extraña Y ese buen nunca se le olvida Del hijo ya somos del hijo y morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Puro doble peguero Puro junior gache viejo Por los oídos azules Hombre de aquellos botones Que pa' la fin ni quieran ser y lo han de brincar De enamor al dinero, quiero chéreo y quiero mas Cuernos del diablo y un comando mi seguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me vengo de una, pues vengo de uno Siempre ha maquiado, pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Sus pecados, así es esto ¡Cooo! 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 Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una colchete de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los trones y de los Ayy, look who we on to something with this bitch right here Tell me why Tell me why Tell me why Yeah Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Monopoly Her thoughts are in my space Another love song Oh wow He's so cliché Don't rap about the bullshit No hoes get free play I love that girl so much Without my body feeling empty Not another soul on earth Not another soul on earth That could ever tempt me Don't rap You don't feel the same No hoes get free I love that girl Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video